Yo no creo que hayan tenido tanta dimensión. Creo que es, a veces, un buen elemento para que la prensa tenga un titular, sin juzgar a la prensa, por supuesto. Pero no creo que haya tenido tanta importancia. Ahora, ¿vino a desnudar algo que quizás ya se pregunto? No, fue una opinión personal que yo la hablé personalmente con él. Fue una opinión respecto de cómo es la cuestión política dentro del partido. Yo no comparto la conducción del partido. Eso está clarísimo. ¿Es autoritario o un mayorito? No, no voy a hacer ninguna... no voy a adjetivar absolutamente nada más, ni voy a afirmar ni negar nada más al respecto. Simplemente no comparto la gestión, punto. Soy un afiliado, es más, en la misma nota, yo digo, soy un afiliado, acepto y acato las medidas que dicte la convención de nuestro partido. Como lo hice siempre, simplemente digo, bueno, no estoy de acuerdo con una gestión y no estoy de acuerdo. Y tengo razones para no estar de acuerdo. Ingeniero, después de este cruce, si se lo puede llamar de alguna manera, bueno, otras voces de la Unión Códica Radical también han tomado postura. ¿Cree que por ahí esta cuestión ha hecho que otras personas tomen la iniciativa también para criticar en cierta parte la gestión? Creo que hay muchos radicales que no están conformes con la gestión. Y a veces no tienen un micrófono como tengo yo, no tienen la posibilidad que tengo yo de decir algunas cosas. E inclusive reconozco que me puedo haber excedido, digamos, en esto. Pero sinceramente nunca había una gestión que nos haya llevado por el camino de la confrontación, por el camino del acuerdo, que no queremos. Nosotros radicales siempre decimos que se parta pero que no se doble. Entonces, digo, ¿por qué estamos pasando todo esto? Digo, actitudes que, insisto con esto, no las quiero enumerar, pero sinceramente no lo comparto y hay muchos radicales que tampoco las comparten. Eso te lo puedo asegurar. O sea, fui la voz de muchos, que algunos les expresaron, otros no, y yo los entiendo, no tengo ningún problema. Pero insisto con esto, por ahí a las cosas hay que decirlo. Yo decía, mirá, yo decía, no tengamos miedo de decir las cosas. Porque cuando uno esconde la tierra debajo de la alfombra, los problemas y la agonía se sigue y sigue y sigue. Porque nosotros venimos de tener malos resultados electorales. Más allá de que yo le he ganado todas las internas, todas las internas, todas las PASO. La interna la ganó el otro sector. Pero eso, ¿qué significa? ¿Quién tiene los votos? ¿Me entienden lo que les digo? ¿De qué manera nos manejamos con la gente? Lo que yo planteo es, el radicalismo necesita ayornarse, necesita dejar un montón de melancolía, está perfecto a Lenny, Rigoyen, Alfonsín, el mismo Alfonsín, son fuentes de inspiración nuestra. Pero hoy estamos viviendo otra época. Tenemos un 56% de los argentinos que votaron a una persona que, cualquiera de ustedes hubiese dicho hace un año atrás, esto era impensable. Bueno, eso significa que tenemos que tener un cambio, eso significa que la política tiene que hacer otras cosas. Que el acuerdo para si mi hijo está designado o si meto a un director en una empresa pública, eso no va más. Esas cosas dentro de la política no van más. Y estas son las cosas que yo estoy absolutamente en contra, digamos, de la gestión. Pero bueno, es mi postura. Bueno, el pacto de San Antonio fue uno de los puntos. No empezó ahí. Empezó antes, con reuniones a espalda de los afiliados y los diputados, acá mismo, en este mismo hotel, con el ministro de Gobierno. Y yo digo esto porque lo hablé con el presidente del partido. Y se lo dije respetuosamente. No es una diferencia personal con él. Al presidente del partido yo lo conozco hace 30 años. ¿Saben de dónde lo conozco? Cuando yo era decano, era estudiante de la carrera de geología. Y lo conozco porque él militaba en agrupaciones peronistas. De ahí lo conozco a Marqueoli. Y esto no marca nada, porque él ha demostrado estar dentro del UCR y todo. Pero lo conozco. Y personalmente he firmado convenios, hemos tenido actividades conjuntamente. No hay ningún problema con eso. Ahora, cuando uno tiene un rol, ya tiene otra responsabilidad. Senador, usted dice que ha hablado personalmente con el presidente del partido. ¿Lo ha invitado a usted para que se acerque al comité, a la línea que usted representa dentro del UCR? Nuestra línea siempre está presente dentro del comité. Nosotros tenemos, en lo que ellos llaman la orgánica, un representante en la mesa directiva que va a todas las reuniones. Participamos de todas las reuniones. De todas las reuniones. Obviamente, cuando hay reuniones que... ¿Ustedes se acuerdan, en el post-elecciones, esas reuniones que hicieron? Ustedes estuvieron, ¿qué me acuerdo que vos estuviste? Esas reuniones en el comité post-elecciones que eran... La convocatoria era para analizar, hacer la autocrítica. Fueron un escándalo. Estaban planificadas para que sea una carnicería. Yo no participé. Bueno, de esas cosas yo no voy a participar. ¡Ey! ¿Querés pasar un día épico? Solo por hoy con Crédito Argentino podés llevarte hasta 3 millones en cuotas fijas. Primera cuota, noviembre. Solo por hoy. No te lo pierdas. Crédito Argentino te da una mano. No te jame ya.